El gobierno municipal implementa acciones para atender esta problemática. Una de ellas es la creación de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva del Género. El día de hoy iniciamos formalmente las actividades sabiendo que trabajará en materia de atención integral a las mujeres. Nos sitúa frente a un problema estructural y de salud pública.